Me subí al auto con ellos y cuando nos acercamos a la ciudad de Adapasari uno de los directivos sacó de un maletín un revólver, bajó la ventanilla y empezó a tirar tiros al aire. ¿Esto es real? Sí. Sí, íbamos en el auto y yo me asusté. Y yo iba en el medio, saca el revólver y empezó a gatillar y la traductora iba en otro auto. Entonces hasta que no llegáramos al hotel, no sabías qué estaba pasando. No me podía comunicar, preguntarle qué te iba a partir. ¿Pero a él le preguntabas algo o no? Hola, el turco es Maggie, y estaba armado. ¿Qué le ibas a preguntar? No, está bien, pero yo por las dos no pregunto nada. No, no, está bien, no, ¿qué haces? Pero él, ah, pum, pum, pum. ¿A dónde vine? Claro, porque... ¿Y te fijaron después qué significaba eso? Sí, estaban contentos. Seguimos franquitos, papá, a los corchazos. Llegamos al hotel y le digo a la... Pero este que está ahí... Ah, pues están chochos, están contentos. Y acá es un poco normal. Sí, después de hecho... Muchos años ahí... No solo revólver, ametralladora... ¿Aca 47? A la rapa de ametralladora parecido. ¿Se casa la nena? Yo tenía un video de un casamiento... ...de la abuela del que se casaba. Una viejita de, no sé, 70, 80 años. ¿Se casaba la abuela? Está como la... Tirando tiros para arriba. ¿Quiere decir que no se le vaya el pulso para otro lado? Sí. ¿Lo pensaste? ¿Lo pensaste vos? Le voy a decir, no, no puede ser. Y todos bailaban, para ello era re normal. Increíble. ¿Cuánto estuviste ahí? Estuve ocho años, casi ocho años. Bueno, bien. Más o menos, dos mil tiros. O sea, en el último año tenía ametralladora él. ¿Probaste? Tirar tiro al aire. No, lo peor es que mis compañeros llevaban armas al entrenamiento. ¿Y por qué? Eran de fogueo. Ah. Pero el fogueo es lo mismo que un tiro. Claro. Entraban a la quisiología y cuadradito chico... ...se rompía los tiempos. Claro. Qué locura. Qué locos, si estás contento, un festejo, un gol, ¿no? Sagan todo el bufoso, pum, pum, pum. No, no, bueno. Un día estamos... Se va mucho tiempo antes a entrenar allá, como tres, cuatro horas a veces. Tirando la tele en turco, no sabes qué hacer, esperan. Y el técnico llega, llegan dos compañeros, abren así la camioneta, sacan metralladoras, se van atrás del... Tienen una especie de... Un predio grande. Un predio grande. Y ponían botellas. Y tiraban. Era muy loco, vos, que eran tan locos esto, decíamos nosotros. ¿Cuántos años estuviste en Turquía? Ocho, ocho. Ocho años. Ocho y medio, sí. 2006 me fui. Pará, pará, por el medio. Me quedé con lo de los tiros y me pareció una historia tan loca. ¿Qué otras costumbres de Turquía o cómo hiciste para acostumbrarte también, para estar tanto tiempo en un lugar tan diferente? La comida me costó. No sé, con el club... Acá, allá era ir a comer a un restaurante y era tan picante... Sí, la comida creo que es mortal. ...que nosotros íbamos, hacíamos presencia... No, por favor. Y no. Porque era imposible. Claro. Y conseguías, bueno, en el super, me imagino que sí, carne y demás. Bueno, en tu casa te hacías la comida de acá. Claro. Pero comer como ellos era... Sí, es tremendo. Imposible. Peor que los mexicanos. O ahí, sí, sí, pero tremendo. Yo una vez también... No, claro, me metí en picante y después nos vemos a la salida, ¿no? De hecho, yo la comida turca-turca no la aprendí a comer. La probé, sí, pero no la aprendí a comer. ¿Rochit? ¿Qué es lo que más extrañabas de la idiocidad? ¿Y hierba había allá? No sé, una fruta... No, no, ni hierba, ni dulce de leche, ni... No, no. Pero te acostumbras a tomar té como toman ellos. Y hierba llevabas de acá. Lo consacabas. ¿Qué más? El dulce de leche igual. Lo comías hasta que había y después ya... Ya no había más. ¿Qué otra cosa te... Regulando la reserva... ¿Le diste, para le diste, probar mate? No, ¿los turcos? Sí, sí, sí. ¿Le gustaba? Algunos sí, la mayoría no. Sí. Y al que lo tomaba... El día que el mate era para compartir. Claro. El tomaba, llenaba, dámelo de vuelta, se cansaba de tomar agua y... Tomá. Ahora sí te lo doy. Ahora sí te lo doy.